Bienvenidos a una nueva emisión de En Órbita, esta vez grabada de noche y con un aguacero torrencial en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Me encuentro en este momento con el señor Kevin Johansen. Bienvenido En Órbita. Un gusto. Que hay mucha mujer enloquecida por tu presencia. No, no, gente confundida. ¡Ay, Kevin! ¡You handsome! No, you handsome. Exacto. Gente confundida en el mundo ahí, en todos lados. No pasa nada. Kevin, tú te declaras desgenerado. Eso te lo han preguntado muchas veces porque es un término interesante. Pero, es decir, la reinvención es un asunto que se le ha dado al pop, ¿no? Es que se le adjudica al pop como la capacidad de reinvención. A la hora de hacer folk, de hacer canción, que es este género como tan difuso, la reinvención, ¿cómo viene a jugar ahí? Uf, qué sé yo. La verdad que el tema de desgenerado sí salió en España hace muchos años porque preguntaban los periodistas musicales, bueno, pero qué género haces, tío, así con la G bien castiza, bien heavy. Y dije, a ver, ¿cómo puedo responder? A ver, si les preocupa tanto. Porque yo venía también de nuestra generación, que somos los eternos alternativos, ¿dónde los ponemos en la batea, no? Y todo eso. Entonces, venía un poco hinchándolas, ¿no? Entonces dije, a ver, soy un desgenerado. Bueno, y fue bueno porque picó, como que lo pusieron como título en algún periódico importante y fue como alguna forma de explicarme. Colegas después dijeron, amigos, ¿no? Yo también soy un desgenerado. Pero a decir verdad, una forma simplemente de decir, bueno, hago canciones, me gusta una buena cumbia, me gusta un buen tema rockero, me gusta, si puedo, hacer una milonguita o una balada, también lo hago, y una bossa nova, y por qué no algo más folclórico. Entonces fue eso, fue como decir, la verdad que me gusta la música toda. Obviamente mi género, si lo dijéramos bien, sería como abarcarlo, sería la canción. Mi género es la canción. Y bueno, nada más que eso. Por suerte, creo que somos también de una camada que nos reímos mucho porque no inventamos nada, heredamos mucho de una camada súper importante generacionalmente, y a la vez teníamos que reinventarnos a nosotros mismos, como disfrutamos las mieles de cantar sobre lo que se nos cante, porque disfrutamos las primeras democracias, ¿no? Después de las dictaduras en Latinoamérica, los cantautores de la generación anterior eran presos o asesinados por componer una canción. Nosotros no sufrimos eso. Entonces, eso conlleva una cierta responsabilidad, a su vez. Diferente, porque tenemos que cantar sobre libertades diferentes. Yo no puedo cantar sobre la libertad como si vivieran los años 70, porque si no, sería lo que dice el negro Rada, el uruguayo que dice, soy un cansautor. Con el mismo cuento. Entonces, de algún modo sí, hay que abudizar el ingenio, y bueno, a eso se supone que nos dedicamos a ser creativos dentro de la canción. Cuando tú hablas de los sonidos, o sea, como la cumbia, el candombe, los sonidos a los que tú, los géneros, pues, del folclor, ¿existe una búsqueda como, no sé, activa, rigurosa, como decir, la de un Joe Strummer, o es simplemente como el sonido que tienes y que da vida a una canción? No, creo que es como algo que reverbera, que vuelve. La cumbia puntualmente, yo siento que es como precolombina, ¿no? Es como un ritmo, lo puedes escuchar desde Alaska a la Argentina, ¿no? Pasando por el cassette que yo tenía, que me dio mi madre, que era Black Music of South America, y era cumbia colombiana, y era música de la selva y las gaitas, y esa mezcla, esa cruza, que parecía medio yacero con algo más, y era como extrañísimo. Y eso me atrajo mucho también. Y bueno, y en Argentina, que llegó una cumbia por ahí, a través de los guabancó como un buen ejemplo, pero después se lavó un poco, y nosotros no tenemos el ritmo que tienen en Centroamérica, entonces es otra cosa, pero a la vez tenemos un discurso fuerte, entonces pasa por la lírica también lo que hay, con la cumbia ahora albillera y todo, ¿no? ¿Cómo llegaron, cómo llegó tu mamá, cómo llegaron tus padres a Alaska? Bueno, mi madre argentinísima era un bicho raro, de escuela de monjas de toda la vida, mis abuelos vendían medias, y ella salió flaca, raquítica, cuando había que ser regordeta como Sofía Loren, y nadie la entendía, y le gustaba leer, y hablaba tres idiomas a los 16 años, y recibió una beca para estudiar en Denver, Colorado, y conoció al viejo Johansen, que estudiaba psicología, ella estudiaba filosofía y letras, y al poco tiempo al viejo le toca tener que o ir a Vietnam o hacer papeles para el gobierno, y elige no ir a Vietnam y hacer papeles para el gobierno, y te mandaban como a la Siberia, o el equivalente, y lo mandan a Fairbanks, Alaska. Así que esa es la historia de por qué nazco en Alaska. Porque es que el común denominador, o sea, Latinoamérica todavía es un continente de migrantes, como que todos están yéndose, y eso pasa todavía, pero a ti te tocó vivir el mestizaje al revés, como hacer la ruta hacia Uruguay, y ser el gringuito, y ser... ¿Existe alguna diferencia? Es decir, ¿existió alguna diferencia como cuando tú conoces a Jorge Drexler, a Rada, o cuando conoces a Liniers, que ya viaja mucho, bueno, en parte gracias a ti, ¿ese mestizaje a la inversa tiene algunos síntomas específicos? Sí, sí. Bueno, viste que Drexler tiene el moro judío, yo soy el moro judío que vive entre los cristianos, no sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos, que fue una poesía del siglo XIV que le tiró Sabina, que le dijo, tú eres el moro judío, tienes que hacer este tema. Y le tiró eso por la cabeza, y él hizo la canción. Y yo le digo en broma, yo soy el gaucho noruego que vive entre los porteños, no sé qué dios es el mío y menos el de ellos. Pero sí, me pasó esa cosa rara, y con los años me fui dando cuenta, al principio lo vivía, imagínate que caer a Buenos Aires desde San Francisco, California, donde era un gringo medio hippie de escuela pública de San Francisco, setentosa, tipo That 70's Show, literalmente a tener un amigo con un afro, un filipino y un lampiño, y un, como se dice, los que son blancos blancos. Albino. Albino, quise decir albino y dije lampiño. Y caer en Buenos Aires y de igual que los chicos de una escuela progre, pero privada, que no usaban un uniforme como la Escuela del Sol, donde caí, algunos te decían, Yankee, ¿qué haces Yankee? Y otros te decían, ah, ¿conociste Disney? O sea, algunos te admiraban porque eras gringo, y otros te decían, ah, imperialista. Ya de chiquitos, ¿viste? Estaban como entrenados. Entonces, nada, me reía. Por suerte creo que tenía una naturaleza bastante de voyer y a la vez nofóbico. Bueno, me gustaba seducir y participar dentro de la movida que había. Entonces, al mes hablaba castellano, les cantaba, me acuerdo de que les cantaba en los recreos, les cantaba Mani, de Cabaret. No sé por qué me puse a cantar un día para ver si me quería alguien. Mani makes the world go round, the world go round. Yo sabía la letra. A mark again, a buck, cut a pound, it makes the world go round. If you happen to be rich, da, 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 da. Y entonces, en los recreos, los chicos venían hacia mí y decían, Kevin, cantá Mani, cantá Mani. Y yo cantaba Mani como un monito que le ponían la moneda. Así que, de algún modo, creo que el desarraigo o los cambios te hacen, o a mí personalmente, me hicieron como necesitar conquistar, de algún modo. Y ser aceptado, sobre todo. O sea, como decir, está bien, soy el bicho raro, pero también acéptenme. Quieranme. ¿Habrán un bicho? Creo que mi mayor pabura o temor era el rechazo. Como que eso sí le tenía miedo. ¿Y Moni lo solucionó? Y Moni lo solucionó. Sí, de algún modo fui como querido. ¿Por esa época te hiciste hincha de River? En ese mismo momento. O sea, caí en ese momento. River acababa con 18 años de sequía, de no salir campeón. Y finalmente, el año anterior había salido campeón. Y mi tío y mis primos eran de la banda roja. Y dijeron, vos sos de River. Bienvenido. Ah, entonces también fue una cosa hereditaria. Sí, sí. Mi abuelo era de Boca, raro. Y su hijo, mi tío, era de River. Todo lo que pasa a veces en familias, ¿no? En medio del desarraigo, el desapego, hay otra cualidad que es muy notoria en tu música. Y es el hecho de que no te tomas en serio. Es decir, no es una música así. No es una música de cansautor, pero muchas de las letras son especialmente humorísticas. Obviamente, y por ser el humor como un lubricante universal, la gente habla más de eso. Pero si uno oye tus discos, pues hay muchas canciones que son dichas en serio. Y el humor dice muchas cosas ciertas. Pero, es decir, ¿cómo equilibras eso? ¿O te toca equilibrarlo? ¿Te gustaría que te tomaras más en serio a veces? ¿O simplemente no te importa? ¿Cómo manejas eso? No, uno quiere ser querido y quiere ser tomado en serio. Y quiere creer que el humor es cosa seria, sobre todo. Yo creo que la gente más seria se dedica al humor. Y la gente verdaderamente superficial es muy seria. La gente más seria es como muy superficial, para mi gusto. Porque no entiende. No entiende. El trasfondo serio que hay detrás de, de una ironía. Yo siempre digo, la ironía es como un burka, como un velo bajo el cual uno puede decir las verdades más tremendas. Y obliga a su vez al oyente o al lector a una segunda lectura, a una segunda escucha. O sea, obliga a profundizar el humor. A eso voy yo. Entonces, yo lo abrazo cuando lo utilizo, que no es siempre. Por ahí es una frase en una canción que me parece apta para sorprender o para hacer pensar o disparar algo. Pero, pero no, creo que siempre se ha utilizado y creo que la música tiene humor. Tocas un acorde mayor séptimo y es un acorde con mucha gracia y es muy divertida. Entonces, este, es parte de la vida, nada más ni nada menos. Entonces, es una parte más. ¿Cómo, cómo empiezas tú a componer? Pues hablando ahí sí de word music. ¿Tú empiezas por una frase o te empiezas por música? Sí, creo que no me gusta saber. O sea, es como que me gusta el misterio. O sea, me gusta como ese momento de trance hipnótico raro en el que uno está. Como una especie de, por eso digo, a veces los músicos somos como autistas con mucho swing. Porque entras en una especie de autismo, de una especie de burbuja en la cual estás elucubrando una idea rara que tiene que ver con música, con melodía, con ritmo, con lírica, con una letra que te llamó la atención. Y en algo... Y sale. Y de golpe estás mántricamente repitiendo durante una hora o dos o tres algo. Que puede ser una sola línea, una sola frase, que puede ser una sola melodía, que puede ser eso que está rondando y que da vueltas. Y a veces hay un... Uy, qué buena esta frase. Dices, habría que vestirla, ¿no? Habría que ver qué podría ser. Y tratás de encontrarle o a la música la letra más fiel que puedas a ese sentimiento o a la letra, el sentimiento musical más fiel que puedas para hacerle honor, ¿no? A esa idea, a ese gen de idea. Así que... Pero sí, por lo general la música es el primer idioma, ¿no? La música es la primera emoción. Y ahí rápidamente tratás de encontrarle la vuelta a lo que estás diciendo, lo que estás queriendo decir, la emoción que emite, ¿no? Ese estado así como de autismo alfa, ¿eso es inspiración? ¿Tú crees en la inspiración? Sí, yo creo en la inspiración, pero creo que la máquina no descansa también, ¿no? O sea, creo que en el caso de la música, siempre digo, la música realmente es invisible e intangible. No se puede ni ver ni tocar. O sea, es increíble la música en ese sentido, ¿no? Y entonces vos podés ver a una persona... A veces mi familia dice, hola, Kevin, ¿estás ahí? Hola, hola. Y yo estoy... Sí, sí. No, hoy fui a no sé dónde. Ah, claro. Y cuando digo claro me dicen, ah, yo cuando dices claro ya sé que estás... Así que es muy misterioso y me gusta que sea así. Igual, esta generación que, bueno, hablando de nuevo sobre las viejas generaciones y esos pesos y esos, no sé, ya son lugares comunes. Sí, es. Esta generación yo siento, y corrígeme si me equivoco, que no es una generación que esté atormentada por su creatividad, cosa que sí le pasaba, por ejemplo, pues que le pasa a Tom Waits o que le pasa a Leonard Cohen, que de hecho hay una anécdota de los dos, que es que va en el carro Tom Waits y siente que le llega una canción, pero está manejando y para y saca la cabeza por la antena y dice, no, vete a joder a Leonard Cohen. Sí, como no existe esa cosa de sentirse un atormentado por su ser creativo, sino al contrario, existe como un goce como en la producción, como ser muy prolífico, o no, tú sientes que efectivamente te... Cuando empiezas a decirme, claro, paramos la entrevista, tranquilo. No, bueno, puede ser tortuoso, es una linda tortura, pero sí, puede ser como, no me suelta, no me suelta y no termino de encontrarle la vuelta a una idea y las ideas están en el aire. O sea, eso Tom Waits, yo lo escuché decir también una vez en Buenos Aires, dice, las ideas se me caen por el costado de la hornalla de la cocina y después la agarra otro, la idea. O sea, pasa eso también. Pero sí, creo que sí, que la máquina no descansa y que hay como una constante lucubración de la canción. Por eso una canción puede nacer en tres minutos o en 30 años. Pero sí, nuestra generación, respondiendo a tu pregunta, creo que hay de todo. Hay gente muy torturada y hay gente que goza, y hay gente que goza la tortura, y hay gente que sufre el goce. La gente que goza la tortura normalmente entra en política. Sí, claro. Eso es lo que decía Liniers hace un ratito que me gusta mucho. Dice, hay gente que se dedica a mentir para decir verdades, como Quino o Charlie García, y hay gente que dice verdades para mentir, que son los políticos. Bueno, pero no entramos en temas tristes. Vamos a hablar dos segundos sobre colaboraciones. Sí. Tú ya has hecho bastantes a este punto, ¿verdad? Sí. Ya trabajaste con André Echeverry, con Lélia Downs, trabajaste... Espérame, a ver, yo tenía por aquí anotado. Sí. Albert Pla, tienes muchas colaboraciones. ¿Es fácil hacerlo o es más un asunto como de... Es decir, ¿te llega la idea junto con la unión o te hacen propuestas como, no, nos gustaría que hiciéramos algo juntos? Sí, no, por lo general es, bueno, tengo un disco, me encantaría que participes. ¿Qué te parecen estas tres canciones? ¿Cuál te gusta? Y Andréa, por ejemplo, me sorprendió con una canción en inglés, que pensé que le iba a gustar alguna otra y le gustó esa en inglés. Y a Lila le tiré tres también y pensé que le iban a gustar dos y le gustó la última que le tiré Baja la Tierra. Andréa cantó My Love, My Love, una canción en inglés que quedó preciosa y puso una parte en castellano también que quedó muy bonito. Pero sí, las colaboraciones con colegas, sobre todo los coetáneos, es como bastante orgánico, bastante fluido, porque te encontrás en algún lugar o algún festival o algún concierto o vienen a tu ciudad o vas a su ciudad y alguno le dice algo lindo al otro, entonces es como que, ¡ah, qué buena onda! Sí, a mí también me gustaría, hagamos algo, como dos niños, ¿no? Como decir, bueno, vamos a hacer alguna en algún momento. Es más difícil para mí, personalmente, acercarme a mis ídolos, por ejemplo. Para mí decirle algo a un Leonard Cohen o a un Caetano Veloso, a algún Charlie García o Sabina o lo que sea, como mucho más. Uf, como que tuve, bueno, la suerte en algunos tramos que viniera Caetano Veloso a escucharme cantar a Río o que viniera David Byrne en Nueva York a escucharme cantar hace poco, en marzo. Fue como, ¡guau, qué bueno! Porque significa que el tipo le llegó como lo que uno hacía. Y decís, ¡qué lindo! Porque yo jamás me iría a acercarme a él, salvo a decirle, David, thank you. Y tuve la suerte de poder decirle, bueno, tal canción que hice, en realidad la hice pensando en una colaboración contigo, pero no me animé a decírtelo. Así que en algún momento haremos algo, ¡sí, por favor, hagamos algo! Como, ¡ah, qué bueno! ¡Qué buena vaina! Así que, pero sí, con los coetáneos es más fácil, porque es como más, bueno, me gusta, me gusta lo que haces. A mí también, ¡ah, buenísimo! Ah, pues juntémonos, sí, como... Bueno, y a la hora de hacer el cover de Leonard Cohen. Sí. ¿Hubo ceremonia? ¿Te costó como empezar a hacerlo? Sí. ¿O fue una cosa que surgió así? Y surgió la idea bastante como, uy, acá hay una ideita, como Everybody Knows en tango. Es un tangazo. Claro, ¿por qué no? Y se la tiré a los de Orquesta Al Arranque, y ellos dijeron, claro, hay una idea, está buenísimo. Everybody Knows, la conocé. Everybody Knows, Everybody Knows, ¿no? Todo el mundo conoce esa canción. Y hacerla en tango fue como, sí, muy natural. O sea, hicimos la idea de los arreglos, y los de la Orquesta Al Arranque lo terminaron de arreglar maravillosamente e interpretar maravillosamente, y sí, salió. Bueno, yo tenía una pregunta sobre música colombiana, pero tú oyes desde chiquito música colombiana. Sí, sí, o sea, la vuelta de la vida. O sea, eso de tener una madre latinoamericanista y bolivariana ayudó mucho. Y tenía un cassette que era Black Music of South America. Yo no sabía qué era, ni de qué parte de South America era, hasta años después que supe que estaban las gaitas sonando. Y yo escuchaba, te digo las canciones, porque hay dos que me pegaron. Una empezaba así muy lenta. Y empezaba más rápido. Y el estribillo era... Que todos los cholitos más bajan su maíz. Y la machiquitita... La cubierta. Río arriba, Río arriba, San Antonio ya se va. Ah, no, eso podía ser del Pacífico. Escuchaba eso, por ejemplo. Eso es del Pacífico, ¿no? Me confirman aquí. Este, o sea... Entonces, nada, era como... Sí, del Pacífico, bueno. Sí, eso es una... Eso es... ¿Ve? Bueno, eso lo escuché a los nueve años. Y después, en Buenos Aires, se lo puse a mis amigos músicos a los 16, 17, 18 años. Escuchen esto. Río arriba, Río. Escuchábamos en Buenos Aires, en el 80 y pico, esa música colombiana, ¿no? Entonces, este... Claro, tuve como esa... Me llegó eso, ¿no? Este... Música de por acá. Y la cumbia, y la profundidad de la cumbia, y esa cosa desde Buenos Aires, que es como muy... Era muy prejuiciosa con la cumbia. Y, bueno, y tener como... Bueno, escribir la cumbia era intelectual por eso, ¿no? Como que descubrir años después que la cumbia era... Empezaba a ser aceptada dentro de la clase media culturosa. Y ahí va escalando. Portenia. Como todos los géneros, ¿no? Porque el jazz o el tango o el son cubano primero eran mirados como música de burdeles y de la baja, ¿no? Así que todo sube. Para cerrar, para ti. ¿Cuál es la clave de la honestidad? Es decir, ¿por dónde se empieza a ser honesto? Por uno. Por uno. No hay nada más feo que la gente que se miente a sí misma. O sea, porque se nota. Se nota. Kevin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que es de noche que estás con los pies mojados. Bueno, en fin. Sí, no, todo bien, todo bien. Placer estar acá, de verdad, en Colombia, que nos trata increíble. Bueno, señores, recuerden que esta entrevista la pueden ver completa en www.enorbita.tv e incluso en YouTube si nos buscan. Que tenemos emisión, la próxima emisión, y que no han de perderse la que tenemos emisiones en radio, porque este es un proyecto crossmedia, y que estamos aquí con las obras del señor Sherman, diseñador gráfico peruano. De fondo, no se pierda en órbita. Salud.